Sí, digamos este es el inicio de un proceso que ya lleva aproximadamente dos años en el cual a través de responsabilidad social empresaria de la provincia y Jorgelina Belagamba juntamente con la gente nuestra de la empresa convenimos a darle apoyo a las emprendedoras, en este caso de Dulce de la Caldera empezamos a darles un espacio allá por el año 2012 un espacio detrás de las góndolas para que ellas puedan ofrecer el producto como cualquier otro producto artesanal, pero siempre digamos con el propósito de que en algún momento a través de capacitaciones, de asesoramiento y demás puedan venderlo a través de nuestras góndolas. Hoy de alguna manera estamos lanzando eso, si bien falta todavía la parte formal ya estamos en proceso de lanzar con dos productos, en este caso es el Dulce de Cayote y el de Naranja ellos ya consiguieron la documentación correspondiente, código de barra y demás y estamos en este proceso administrativo para ver si pronto podemos tenerlo en la góndola. ¿Tienen previsto realizarlo también con otros municipios, con otros productos de otros lugares de la provincia? Sí, nosotros somos una empresa que apostamos a la economía regional tenemos más de 30 proveedores locales en nuestras góndolas desde hace mucho tiempo y sí, siempre estamos abiertos y desde ya por este medio también invitamos a cualquier empresa que crea que puede contribuir a esto, acercarse, nosotros los asesoraremos como corresponde para ver cuál es el producto que ofrece y también lo asesoraremos administrativamente para ver si reúne las condiciones administrativas y demás ilegales para ver si puede empezar a trabajar con nosotros. Una gran ayuda sin duda para estas mujeres que vienen trabajando hace mucho tiempo y sobre todo para resaltar los productos salteños, algo también muy importante. Sí, sí, la verdad que sí, tenemos un vínculo hasta afectivo muy lindo con ellas porque ellas son mujeres que a la vez que hacían, elaboraban su producto en la fábrica venían los viernes y los sábados a venderlo, así que eran parte de nuestra dotación prácticamente y convivimos muchísimo tiempo con ellas, o sea, sabíamos que los viernes y los sábados no venían por ahí cambiaban una por otra y hasta la extrañábamos, preguntábamos Sí, sí, se creó un vínculo bastante bueno. ¿En algún momento se puede potenciar también esto, venderlo no solamente en Salta sino en otras provincias? Sí, yo recién decía, le decía al Intendente que esto arrancó siendo un sueño. Yo cuando empezamos con esto le decía a Jorgelina, ustedes tienen que imaginarse este producto pero en la góndola, dejar de, como decía también el Ministro, que sea ese típico producto que en el costado de la ruta se ofrece, que pasen o en una feria y que pasen a ser un producto que se venda en un supermercado con las características y las normas como corresponde y por qué no soñar también a partir de ahora que se podría vender en las góndolas de cualquier otra provincia. En este caso, bueno, yo aspiraba a Buenos Aires, ¿no? Que sí, en Buenos Aires los productos regionales son muy requeridos.